Estimados amigos de YouTube, hoy vamos a aprender a hacer el color piel de la manera más fácil posible Así que lo que vamos a hacer es hacer un rosado con mucho, mucho blanco Un rosado bajito, un rosado pastel Vamos a aplicar un poco de blanco y vamos a aplicar un poquito de rojo Que nos quede un rosa pastel, muy, muy bajito Y ahora, mágicamente, a este rosado vamos a aplicarle un poco de amarillo Vamos a aplicar amarillo y tenemos automáticamente el color piel Podemos echar un poco más de amarillo, si lo deseamos Y es muy, muy recomendable echar un poquito de negro Si yo echo un poquito de negro en este color piel que nosotros acabamos de crear Posiblemente tengamos problemas porque es muy poquito Sin embargo, siempre es recomendable tomar un pelito de negro Espero no tomar mucho, con mucho cuidado Y echarlo en nuestro color piel Y ese sería el toque final Y ya está, eso es todo Y hacemos color piel Ahora, si nosotros queremos hacer color piel morena Entonces, vamos a agarrar un poco más de negro Ahora sí Que es un poco más de lo que agarramos en la primera ocasión Lo aplicamos sobre el color piel que tenemos Y echamos un poco más de rojo El rojo es bastante fuerte Así que con facilidad va a contaminarnos el color que tengamos Podemos aplicar un poco de amarillo en esta ocasión, si lo deseamos Y automáticamente vamos a tener listo El color piel morena Bueno, espero que te haya gustado este video Por favor dale like, suscríbete al canal Continúa siguiéndome Que eso me ayuda mucho a seguir creciendo Nos vemos en el próximo video